Charri, Cinnamontine, Marcelo Music, yeah, mi bacita terrible No, 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 no Getto Music, no, 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 no Gente decente, la bandida siempre va a ser bandida Dices que quieres volver, pero de ti yo no quiero saber Aunque siento que te extraño, aunque tu ausencia me hace mucho daño Intento llorarme en baño, quieres volver, pero de ti yo no quiero saber Aunque siento que te extraño, aunque tu asesio me hace mucho daño Intento llorarme en baño, te extraño, pero no puedo estar contigo Te amo, mejor queremos como amigos, aunque la noche sienta mucho frío No quiero ser tu novio, tampoco tu enemigo Cansado del dolor, de no tener calor, cansado de sufrir y de llorar por tu amor Cansado de tu rareza, de que no seas pureza, cansado de tu mentira y de que seas de esa Y aunque muchas veces siento que me muero, porque tu eres mi debilidad Pero me tengo que querer primero, para llegar a ocupar tu lugar Te agradezco por los momentos bonitos, aunque no fueron frecuentes, aunque fueron poquitos Lo mejor es que seamos amiguitos, si no lloro por ti a cada ratito Te extraño, pero no puedo estar contigo Te amo, mejor queremos como amigos, aunque la noche sienta mucho frío No quiero ser tu novio, tampoco tu enemigo Te extraño, pero no puedo estar contigo Te amo, mejor queremos como amigos, aunque la noche sienta mucho frío Yo no quiero ser tu novio, estamos con las to별as Y sabes que quieres volver Pero de ti, yo no quiero saber Que aunque siento que te extraño Aunque tu ausencia me hace mucho daño Y de tanto llorar me empaño Quieres volver Pero de ti, yo no quiero saber Y aunque siento que te extraño Aunque tu ausencia me hace mucho daño Y de tanto llorar me empaño Me apけusó la excusa Yo no quiero saber Aunque quieras volver ¿Qué dice el 50? Yo no quiero saber. ¿Qué dice el gigolo? Usted sé que me va a doy. Waddy beat, waka y wacito el terrible. Cina Montenegre. Pa' todas las shorty, shawry. Todra la sexy, cookies, lei y mama. Esta es la mía. jaja, pa' todos los que están enamorados. ¿Qué dice el Patron Pippos? ¿Qué dice Barney Evolucho? ¿Qué dice Amira El Yerio? ¿Qué dice eludencio pirata? ¿Quiler platía? ¡Chiri Piagadá! ¡Pum! ¡Blen! ¡Blen!